Estamos aquí en Kissimmee, downtown Kissimmee. Oye, nos dicen que hay un lugar que hacen unos limbelados, así que limbel y helado, una mezcla. Así que mira, llegamos aquí y yo los voy a probar, pero también quiero que ustedes lo prueben conmigo, así que vamos. Buenas, aquí tu amigo Red de Donde, Cómo. Oye, llegamos aquí al limbelado, pero mira, yo no te quiero explicar. Yo quiero que aquí el dueño del limbelado, David, te explique qué es lo que es esto, donde acabamos de llegar. David, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Explícale a nuestra gente a dónde acabamos de llegar aquí. Bueno, acaban de llegar al limbelado, estamos en la 1-0-7 en Broadway, Kissimmee, 34741. Este es el lugar donde se come un postre totalmente distinto a cualquier otro postre en cualquier otro lugar. Todos los ingredientes que utilizamos son naturales, no usamos colorantes ni sabores artificiales y ninguno de los ingredientes que utilizamos están genéticamente modificados. Ok, David, te quiero preguntar, ¿de dónde viene esta idea del limbelado? Porque mira, mucha gente hemos comido limbel y también hemos comido helado, ¿verdad? O le decimos mantecado, hemos comido las dos cosas. Pero yo quiero, ¿de dónde? ¿Sabe cómo se te ocurrió a ti esta idea? Yo creo que tú le expliques a nuestra gente que nos están viendo cómo, cómo, de dónde y cómo viene esta idea. Con mucho gusto. Pues la idea realmente vino de una situación bastante difícil que pasaron mi esposa y yo, económica. Y pidiéndolo a Dios que pudiéramos poder hacer, pues llegó la idea. Y esto comenzó en el año 2000. Fuimos hasta la zona portuaria de Carga, lo que antes se conocía como la Viera de Puerto Rico. Y de ahí comenzó todo. Comenzamos con cinco sabores, coco, piña, fresa, maní y piña colada. Y eso ha sido hasta el día de hoy lo que realmente hemos hecho, aunque al momento tenemos como 23 sabores aquí. O sea que esta idea viene de donde ustedes son nativos, que es Puerto Rico. Así es. Ok, ok. Entonces, ¿qué otra cantidad de sabores tienen? Ya me dice que es alrededor de 23 sabores. Si me podía decir algunos, yo sé que no los va a decir todos, pero algunos de los sabores que tiene para que nuestra gente sepa y cuando llegue aquí ya tengan la idea de qué es lo que van a probar. Perfecto, gracias. Pues el sabor estrella de nosotros y tradicional por muchos años es el sabor de coco. Aparte del de coco tenemos almendra, limón, parcha, fresa, tamarindo, guanábana, tenemos piña colada, tenemos almendra, tenemos nutella, nutella y cheesecake, y estroba y cheesecake, tenemos cheesecake, tenemos como 22 sabores en total. 22, 22, 23 sabores. Ok, ok. Así que mira, yo no los voy a hacer esperar más y yo quiero probar esto. Oye, yo quiero probar esto en favorito de mi hermano, pero vamos a probar otro sabor para que usted sepa también cuando llegue aquí qué es lo que va a probar o qué cantidad de sabores tienen. Usted va a ver aquí ahora para que usted cuando llegue sepa que usted va a comer aquí. Así que mira, vamos a probar qué es lo que tienen aquí en el envelado. Vamos. Acabamos de probar el de piña colada, es riquísimo, pero mira, yo quiero probar uno que no es tan tradicional de cheesecake, para que usted venga, mira, con la cucharita. Esto está fuera de serie, mi gente. Así que mira, si usted quiere cualquier sabor, usted venga acá, pruebe, mira, yo lo invito que venga acá. Así que mira, nos vemos en la próxima, en el próximo restaurante. Bye. ¡Gracias!